Senador, senador John Marcos Suárez del Centro Democrático. Senador, ¿cuál es el balance legislativo que usted presenta ya cuando se está acabando el primer año de esta legislatura? Pues hombre, es un balance muy positivo. Es un año donde tuvimos nueve ponencias, donde estuvimos, inscribimos también siete proyectos de ley, de los cuales ya hay cinco que pasaron el primer debate. Hicimos, fuimos uno de los senadores que hizo la ponencia de la OPTE, de la inclusión de Colombia, a la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico. Bueno, estuvimos muy atentos en diferentes temas, como el de Venezuela, asistiendo, las asistencias que tuvimos, y sobre todo, cumplimientos en horarios y asistencia dentro del Congreso. Un tema muy importante presentó varios proyectos de ley, ¿no? Una es el de UGA, ¿no? De los proyectos de ley que son autoría es el de UGA, que es la tierra natal, la tierra del milagroso. 450 años de historia, fue capital de departamento, y además que autorícese al gobierno nacional para proyectos de importancia estratégica. Y ya tenemos también el visto bueno del Ministerio de Hacienda con este tema, que es muy importante. Hay proyectos de ley sobre el tema de la drogadición, alcoholismo, hoy que está tan de moda, y donde esperamos que se convierta en ley de la República y hayan mejores presupuestos para garantizar y pelearle a los jíbaros y en los parques de esos niños que están cayendo en las garras de esos personajes nefastos, con entrenadores, con monitores, con gente de la cultura y el deporte. Senador, ¿cómo salió el Valle del Cauca, librado del Plan Nacional de Desaprollo? 52 billones de pesos, es algo histórico, me parece que es muy importante. Todo lo que es el Pacífico colombiano fueron 106 billones y el Valle del Cauca 52. Me parece que es algo que no lo esperábamos. Hubo generosidad por parte del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, de la bancada de Centro Democrático y también tengo que reconocer los demás parlamentarios vallecaucanos que todos trabajamos de la mano. El periodo que sigue es electoral regionalmente. ¿Cómo está el Centro Democrático en el Valle? Pues hombre, está competido el tema, pero estamos fortalecidos. Gracias a Dios tenemos un partido que todos los días gana credibilidad. Tiene conciencia de saber que estamos defendiendo los intereses de los niños, que estamos siempre al frente del medio ambiente, siempre valorando nuestra fuerza pública, a nuestros empresarios, industriales, comerciantes, pero también con un trabajo social muy bonito en todos los sectores. ¿A quién van a apoyar? Nosotros tenemos a Pacho Lurido, que fue gobernador ya. Es un hombre, es un caballero de la política, es un hombre que es un empresario, es un industrial, que sabe cómo generar riqueza y cómo fortalecer también al empleado, al trabajador. O sea que con Pacho Lurido pienso que tenemos una opción muy grande de Centro Democrático, tener a nuestro gobernador. Senador, muchas gracias. Muchas gracias a ti.